Rebeca Jones y Daniela Romo devastadas por muerte de Edith González Ambas actrices se despidieron de Edith González con unos mensajes muy profundos donde dejaron en claro que su lucha contra él Cáncer no fue en vano Luego de darse a conocer con profunda tristeza la muerte de Edith González, las redes sociales de inmediato reaccionaron por lo que amigos y colegas del espectáculo lamentaron la muerte de Edith, la famosa Entre las celebridades que recordaron con fotos los momentos más inolvidables que tuvieron con Edith se encuentran Daniela Romo y Rebeca Jones Quienes también padecieron cáncer luchando durante mucho tiempo contra La enfermedad afortunadamente salieron victoriosas pero con mucha pena lamentaron la muerte de su colega Daniela Romo colocó en su Instagram una foto de la actriz rubia muy sonriente pues en vida era la principal característica que la distingue del resto de las demás famosas dedicándole Estas bellas palabras Lamento profundamente la partida de Edith González Mis condolencias a sus familiares y a su hija Constanza Descanse en paz, Edith, escribió Daniela por su parte Rebeca Jones lanzó unas palabras más profundas hacia su amiga a quien vio como un ejemplo de perseverancia y fortaleza que no Cualquiera la tiene La muerte no existe, la gente muere cuando la olvidas Nunca te olvidaré hermosa Edith, ejemplo de lucha y amor a la vida Gracias por ser mi inspiración Descansa en paz Querida amiga Roba Edith González Mzuno Escribió la primera actriz Recordemos que estas tres actrices jamás se rindieron pues siempre trataron de ver el lado más amable de la vida disfrutando de su trabajo y proyectos Además siempre trataron su enfermedad Alejada de la prensa pues solo lo hacían por medio de las redes sociales para sus fieles seguidores quienes mandaron las mejores vibras Por si fuera poco Edith contrario a sus colegas llevó su padecimiento a la televisión Pues se sintió una mujer que podía dar un mensaje de fuerza y esperanza a las Personas que padecen dicho mal Pues decidió hacer algunas conferencias para hablar sobre la enfermedad la cual enfrentó de la mano de toda su familia Abracen su realidad a Mense Benz Permiso de amar y ser amados No se aíslen Permítanse reír Permítanse soñar El mundo no se acabe en el cáncer Aunque se acabe Hasta el Último suspiro Hay que vivirlo con amor Con intensidad Dijo Edith en el programa de Don Francisco Cabe mencionar que los últimos proyectos De la actriz fueron en TV Azteca donde participó en la telenovela 3 familias y este es mi estilo Donde compartió créditos con Vanessa Claudio Sani Caspé y David Salomón quienes fueron parte de la emisión Dijo Edith en el programa de autorita Tr л agrarita Constru game 8 Bueno detalle Tu scanner Emhington El programa de autorita Vamos con Vo Soon T experts El No Auto De El Lo Helio Esto Cla Y así es muy bien, es muy bien, es muy bien.